Hola, soy Alejandro Opinet, profesor de tiempo completo de la Licenciatura de Historia de la ENA. Vamos a dar pie a la presentación del PIF. Vamos a ver brevemente los objetivos y la dinámica del taller de investigación sobre porfiriato y revolución mexicana. Como en todo PIF, aquí se trata de ofrecer acompañamiento y comentarios sobre los proyectos de investigación que los estudiantes plantean como trabajo de titulación. A diferencia de los cursos que abordan problemáticas generales de un periodo, aquí se trata de partir de investigaciones concretas de cada alumno. En la ENA se contemplan desde el estudio de un problema específico, la llamada investigación monográfica, monográfica por contraste con una historia general. Se considera también la catalogación de un grupo de documentos, elaborando un estudio introductorio acerca de la importancia y el significado del acervo de que se trate. En cuanto al conjunto de ensayos, diremos que es menos frecuente, pues al contrario de lo que se suele pensar, esta modalidad requiere un trabajo más complejo de interpretación. Desde hace tiempo hemos planteado que el porfiriato y revolución son dos lados de una misma moneda. No se puede entender la revolución sin el porfiriato. Los años de Porfirio Díaz significaron un proceso de modernización desde arriba, un capítulo del autoritarismo en nuestro país que trajo como consecuencia fuertes desequilibrios sociales y políticos. El desarrollo económico de la zona fronteriza del norte, de las regiones de la zona del Golfo de México y de áreas del estado de Morelos fueron acompañadas de continuas crisis que terminaron con los estallidos violentos en esas mismas regiones y que se conocen como la Revolución Mexicana. Así, una serie de rebeliones o de revoluciones regionales aprovecharon las nuevas tecnologías del momento a su favor, como es el caso del ferrocarril y los telégrafos. Aunque la bibliografía sobre la Revolución Mexicana es vasta y variada, hoy se abren muchas líneas de investigación novedosas, entre otras razones porque hoy nos hacemos nuevas preguntas sobre el período. Entre las investigaciones actuales en el PIB está el atentado contra Porfirio Díaz en 1897 y su eco en la prensa de la Ciudad de México. Otra investigación aborda la prostitución durante el porfiriato y el papel de los llamados padrotes o lenones en esos años. Una más, trata del muralismo como creador y reproductor de símbolos nacionales. Y en fin, algunos temas más ligados a la historiografía o la memoria colectiva tienen que ver con la influencia de un libro titulado de eso que llaman Antropología Mexicana en la vida de la ENA de los años 1970 y 80. Una pregunta que siempre aparece es la referida a las prácticas de campo. Se trata del trabajo sobre los documentos o entrevistas según cada caso y se evalúa en el propio PIB. Aquí les dejamos la dirección del blog que empleamos para mayor información. Dentro del blog pueden acceder a la página que trata concretamente del PIB en la columna izquierda hacia abajo donde señala la flecha. Respecto a la dinámica del PIB, se trata ante todo de la elaboración de un proyecto de investigación por cada uno de los integrantes. El punto de partida es la elaboración de un estado de la cuestión, es decir, de un documento sintético en donde se resume la discusión que hay alrededor de un tema específico. Y a partir de allí se desarrolla propiamente el proyecto de investigación. Gracias por la atención.